La Lista de Premios Aquí lleva la lista del sistema de premios. Toca más que con la nacional. El día 31. Hoy para nosotros es una acción muy especial, que ya la hicimos el año pasado, que tuvo mucho éxito y que nosotros le tenemos un cariño especial. Y es una acción vinculada con la Federación Catalana de Donantes de Sangre, en la cual ellos hacen una maratón en distintos puntos de Cataluña, hospitales, unidades móviles como la que vemos aquí, y en la cual cada persona que viene a donar sangre gratuitamente se le da una participación de lotería, en este caso de este número, pero tienen varios números, y se le da gratuitamente. De la casualidad que el año pasado, cuando se hizo también por estas épocas, justo fue un número agraciado, y las personas que vinieron a dar sangre, además de contribuir a una causa muy especial, tuvieron un premio. Gracias.